Música Me llamo Ángela, de nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de guerra. Siendo yo niña a mis 10 años, antes de que me llevaran al colegio de las religiosas de la ciudad catedralicia de Renada, tendría a él nuestro santo entonces unos 37 años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre, yo a su cresta, y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosa nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle una santidad. Música Y hoy, en este viernes santo, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, Dios mío, por fíjate. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde? Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Padre, Dios mío, Dios mío queラza nos ceezyste. Ahora que ya me voy. Pero no te vas, tu espíritu se quedará aquí en su casa, y estarás con Dios. Láza nos dile que rezarás por ella. Pero... Tiene que rezarás por ella. Rezaré por ti. Te quiero. Dime la verdad. La verdad de todo esto. ¿La verdad, Lázaro? Sí, la verdad. La verdad es que en mí no existe el espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque yo vengo a sacrificar mi vida por los perigreses, por el pueblo. Hacer al pueblo creer. Atraerles felicidad. Lázaro, déjame decirte. Para mí el paraíso está detrás, en el lago detrás de la montaña. Para mí, te digo todo esto porque si no te lo dijera, no podría callarlo y terminaría diciéndoselo a todo mundo. ¿Qué haría la gente? No habría fe. No existiría todo el amor que ahora existe entre todos. Así es que te pido, por favor, y guarden el secreto. Por favor, Lázaro, te lo pido. No, no, está bien. Confía en mí. Me traes un gran alivio. No, no, está bien. No, no, está bien. No, no. No, no. No, no. No, no. Lázaro, Lázaro, qué felicidad nos has dado a mí y a todo el pueblo, a los vivos y a los muertos, y a nuestra mamá. Bueno, sí, dos es para ustedes. Por nosotros lo tenías que hacer por ti mismo. Mira, Ángela, yo no te voy a mentir. Te voy a decir la verdad. ¡Toda la verdad! Mira, síndote. Todas esas caminatas que iba con don Manuel en el lago, todas esas largas visitas, él me dio a comprender su gran secreto. Esa fe que finge tener, esa fe que muestra, no existe. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser eso? Así como lo oyes, me pide que finge. Y yo le dije que no. Porque fingir, el que es sacerdote, ¿cómo puede fingir? ¿Qué crees, Padre? Angelina, ¿tú crees, hija? Dime qué crees. Sí creo, Padre. Sigue creyendo. Y si te ocurren dudas, cállatelas a ti misma. ¿Pero usted, Padre, cree usted? Claro que creo. ¿Pero en qué? Hija, y ahora te pido que me asuelvas. ¿Me asuelves, hija? ¿Me asuelves de mis pecados? En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la asuelvo. Y ahora, hijos míos, deseemos un Padre nuestro. No, no, no. Pásalo, ángel, algo, por favor, déjelo pasar. No, déjelo ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tensión, y líbanos del mal. Amén. No temas, yo no siento tanto tener que morir. Conmigo, se muere un pedazo de Don Manuel, y lo demás, vivirá contigo. Nosotros le hemos visto la cara a Dios, y nos ha mirado con sus ojos el sueño de la vida. Yo a mis 50 años, aquí en mi vieja casa, mi pelo canoso y sola. Me acuerdo de mi madre, de Lázaro, de Blasillo, ese pobre Blasillo. Y yo ya no sé lo que es verdad, y lo que es mentira, y lo que vi, ni si lo soñé, o lo mejor lo que soñé, y lo que solo vi. Pero ahora el pueblo cree en San Manuel Buenomártir, que no creía en la inmortalidad, pero lo mantuvo en ella. San Manuel Buenomártir ¡Lázaro, Lázaro! ¡Qué felicidad nos das! ¡Lázaro, Lázaro! ¡Qué felicidad nos das! ¡Lázaro, Lázaro! Padre, mi último deseo es que Lázaro sea creyente. Ahora que me voy. ¡Sandy! ¡The book has spoken! I'm recording already. ¡Chistamente! ¡Lázaro, Lázaro! ¡Puede que el padre! ¡Sí! ¡No! 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 Ok, wait! Let me practicar. La gente no debe de ser chismosa. La gente no debe de ser chismosa. Ustedes sean buenos en el igreja. Se dice en la Biblia que la gente no debe de ser chismosa. Dejen la ostiosidad. 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 No, 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 no. Dice en la Biblia que la gente no debe de ser chismosa. Dejen la osticiosidad. Ok, dejen la osticiosidad. Ok, vamos. Ok. Ok. Dice en la Biblia que la gente... Mis queridos penigreses. No hay que hacerle caso a los rumores. Ni tampoco hay que hacerles chismosos. Dejen la osticiosidad atrás. Ahora, le hacemos un par de nuestros. Dice en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad de tierra como en el cielo. Dale a los ojos de tu pan de cada día. Y perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos nuestra ofensa. No olvides caer en la información. Dejen la osticiosidad atrás. Ok. No hay que hacer si nada vamos a ver si hay un par de cosas. Ok. Si weis en la osticiosidad atrás. Ok. Si no, es que se va a ser tu reino. Dejen la osticiosidad. Que es la osticiosidad. ¿Qué se pasa?